hola a todos quería compartir con ustedes lo que estuvimos haciendo para el mes de febrero para nuestra escuela en casa aparte antes de mostrarles estos libros y estas actividades que hicimos les quiero comentar que estuvimos practicando piano estuvieron así en la educación física también trabajaron en su computadora con una clase de computación sobre todo trabajando en escribir y en utilizar en un programa luego tenemos para nuestro estudio bíblico este libro que es meditaciones para niños este mes nos tocó hacer nuestro estudio bíblico en español nosotros lo turnamos un mes en inglés un mes en español y este mes de febrero nos tocó en español y así hemos estado utilizando este libro los meses que nos toca español tiene algún tema en específico se habla acerca de eso viene alguna cita bíblica preguntas una oración e incluso viene un himno pero generalmente no cantamos el himno porque algunos no los conozco pero ya por acá vamos este libro cada quien utilizaba su biblia nosotros usamos la versión reina valera 1960 y cada uno de mis niños mayores ellos tienen 8 y 7 tiene su propia biblia y leíamos los versículos que nos comentaban en las meditaciones para niños y los turnaba entonces de esa manera practicábamos no sólo hacíamos nuestro estudio bíblico bíblico pero también practicábamos el español y que leyeran español también ahorita les comento que es lo que hacemos para trabajar escritura y todo eso en español mi hija de 7 años para practicar su lectura en español lee este libro bueno hemos estado todo el año leyendo lentamente pero allí la llevamos cuando hacemos nuestro estudio bíblico en español nos toca lo que sería literatura en inglés y este mes seleccionamos el primer libro de harry potter y estuvimos leyendo este que me gusta leer libros que tengan película porque así podemos después de leer el libro podemos ver la película entonces el plan es leer la película la voy a conseguir para perdón ver la película para ver la película de este libro que utilizamos como utilizamos para practicar español el estudio bíblico y luego de literatura en inglés tenemos este libro con este utilizamos los dos idiomas por ejemplo trabajamos con lo que es copiado dictado narración listos de palabras y cada día hacen algo diferente y entonces por ejemplo si vamos a hacer copiado les pongo una oración o un párrafo cada uno tiene su propio libro en un nivel diferente pero hacen más o menos lo mismo y entonces les pongo un párrafo en inglés de que lo saco del libro de literatura del que estuvimos leyendo y luego les pongo un párrafo en español ya sea de lo que estuvimos leyendo en meditaciones para niños o quizás un versículo de la biblia de esta manera practicamos los dos idiomas en cuanto a eso para para lectura en inglés muchas veces los dejo leer lo que ellos quieran porque ya su lectura en inglés es un poco más avanzada que la de español por ejemplo y en este mes que estuvimos leyendo la biblia en español pues le di libertad a mi hijo mayor que leyera unos libros en inglés los que yo le di estuvimos leyendo estos dos me parece que este ya lo había empezado un mes anteriores pero este mes ya lo acabó y luego leyó este son libros bien cortitos tienen los capítulos son cortos y son pequeños y no son tantos capítulos estos son de esta compañía entonces es seguro que por ejemplo en estos libros no van a encontrar malas palabras o algunos temas que no sean apropiados para su edad cuando terminó eso le di este libro también para que lo leyera este es de abeca es para tercer grado aunque él ahorita está haciendo cuarto grado pero no pierde nada en leerlo lo que me gusta estos libros esto yo los tenía ya hace rato ahí y no los habíamos utilizado así que lo puse a leerlo vienen como historias y al final de la historia vienen preguntas por ejemplo aquí vienen palabras son palabras nuevas que se están aprendiendo y las pueden buscar mientras leen y así son diferentes historias a veces poemas entonces este es muy buena lectura también este no lo acabó pero si lo ha estado leyendo para matemáticas cada uno de mis niños tiene su propio libro mi hijo tiene nivel E y mi niña tiene nivel D pero estos libros yo los hice para que ellos pudieran trabajar al mismo tiempo entonces trabajan los mismos conceptos pero a veces mi niño tiene números más grandes o sus operaciones son más complicadas entonces nada más les voy a enseñar lo que fue del libro de mi hijo porque no es necesario mostrarle los dos estuvimos trabajando con las fracciones que es un el numerador y cuál es el denominador también tenemos este tipo de ecuaciones división esto es más como memorización porque ya están trabajando con divisiones más largas por ejemplo aquí mi hijo está trabajando ya con cuatro dígitos adentro de la casita mientras que mi hija creo que nada más dos o tres y pues operaciones largas con sumas y restas también estuvieron convirtiendo algunas unidades por ejemplo en metros a centímetros y con la temperatura esto es de lo mismo que estuvieron trabajando igual más divisiones aquí multiplicaciones de tres dígitos en la parte de arriba más de lo mismo que ya comenté y este mes pues fue muy poco lo que estuvimos trabajando nos lo llevamos un poco más relajado este mes porque por ejemplo no hicimos ni historia ni ciencia pero esto fue lo que estuvimos haciendo para el mes de febrero espero les haya parecido interesante hasta la próxima bien la palabra muy emocionante mucho más y Gracias.